Tania Rincón pintó su raya Tania Rincón y María Fernanda Quirós, mejor conocida como FERCA, estuvieron como invitadas especiales en el programa de YouTube Pinky Promise de Carla Díaz, integrante de JNS, donde hablaron de todo un poco. Ya entradas en la entrevista con las famosas, tocó el turno de una divertida dinámica que consistía en responder una serie de preguntas o en dado caso de no hacerlo les tocaba un castigo. Cabe destacar que Tania Rincón se ha convertido en una de las conductoras más queridas del medio artístico por su gran carisma y transparencia frente a sus fans. Y aunque se limitó a responder una que otra pregunta al momento de que la cuestionaron sobre cuál ha sido tu peor pelea con un compañero o compañera de trabajo, con quién y cómo fue, sin pelos en la lengua, Tania respondió que el altercado fue nada menos que con Mauricio Mancera. Tania contó que todo ocurrió durante la sección de la Academia de Venga, ella cayó del escenario y Mauricio aprovechó para plantarle un beso, simulando que le daba respiración de boca a boca. En ese momento se me salió un pendejo al aire, nos enojamos muchísimo y le dije no me vuelvas a hacer eso, lo fui a acusar con Adrián el productor. Tania continuó, era muy llevado, ya andaba en ese tiempo con Dani, entiende perfecto. Finalmente, la conductora de Guerreros 2020 actualmente se lleva muy bien con Mauricio, quien en un inicio no le cayó nada bien pues asegura que es muy pesado.